¿Dónde está Aurora? ¿Dónde está Aurora? ¡Respóndeme! ¡Ven acá! ¡Dónde está Aurora! ¡Dónde está Aurora! ¡Ven acá! ¿Dónde? ¡Cálmate, Santiago! ¡Dónde está Aurora! ¿Qué le hiciste? ¡No te lo hace! ¡No te lo hace! ¡Suéltame, Santiago! ¿Dónde está? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Ella se la cumple! ¡Suéltala, Santiago! ¡Suéltala, suéltala! ¡Tranquilízate! ¡Ella desconoce el paradero de Aurora! ¡Piensa! ¡Si no, no estaría aquí! ¡Piénsalo! Tranquilízate ya. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Por favor. ¡Llévatelo! Santiago, te prometo que vamos a encontrar a Aurora. ¿Cómo, Fede? ¿Cómo la vamos a encontrar si no hacemos nada? Gracias, Franco. Por el bien de todos tiene que aparecer Aurora. Por supuesto que va a aparecer. Y cuando eso suceda, me la voy a llevar lejos. Y ni usted, ni Santiago, ni nadie me van a arrebatar a mi hija. Eso está por verse. De ahora en adelante ya lo cuente conmigo. Y el acuerdo que teníamos desde hoy queda sin efecto. ¡Ya no me interesa tu ayuda, Franco Santoro! Mañana voy a recobrar a mi hija y a mi nieto.